A ver, vamos a salir acá. Vamos a ir con Sniper, Full Sniper. Vamos a ver qué pasa. Están campeando Full acá en las ventanas. Full ventana. Ah, me lo he quitado. Ay, no puede ser que le haya robado eso al chabonese. Batido. Avancen, avancen. Sale por la ventanita, me salen. A ver si puedo flanquear por acá. A ver si flanqueamos por acá. Que no me vea nadie. Perdimos el objetivo, águila. Bueno. Va a ser difícil por acá, eh. No hay nadie acá arriba. Ah, nos metemos con pistola, eh. Nos metemos con pistola, nos metemos con pistola. Ah, loco. Se hay que capturar para ganar esto. Se ha agotado la mitad del tiempo. El enemigo tiene la ventaja. Ay, boludo. Entrar por todos lados, eh. Entrar por todos lados, boludo. Uy, lo mató en la bomba. La de esto que puse. Están campeando duro acá los chabones, eh. Están campeando duro. Todavía se puede. Me pegó, eh. Me pegó, boludo. Increíble. Yo no le pegué. Yo no le pegué, eh. Es que no puedo. Si pudieran capturar allá los chabones, saldría. Acá. Ay. Muy bien. Cuando el objetivo va llena. Cuando el objetivo va llena. Cuando el objetivo va llena. A ese caballo, loco. Batido. Ay, me vieron, eh. Dale. Dale. Dale, pego. Están acá, eh. Uf. Amigo. Al salvo ese, eh. Adiós. ¡Vamos! ¡Vamos! Mirá, no lo vi en la ventana. Lo maté, lo maté. Por lo menos al blindado lo maté. Hay que flanquear esto. Hay que flanquear. Sí, pero vamos a llevar mucha ventaja. ¿Dónde está el que me tiró? ¿Dónde está el que me tiró? ¡Uhhh! Lo que le puso a ese chabón, amigo. ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Viene el humo de mierda, eh! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Aprovechen el humo! ¡Que mierda es eso, boludo! ¡Que mierda es eso, boludo! No, 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 no! ¡Jajaja! ¡Gravó! ¿Qué era ese...? ¡Hemos perdido el oprimiento dragón! ¡Dios! ¡Eh! ¡Qué tiro que le puso al chabón ese! Hemos salido un bravo. Tiro un cabanzo, muchachos. Ahí no avanzan, eh. ¡Aquí que líos! Batido Qué bueno, está terrible, loco Batido Perdimos el objetivo, ballena A ver dónde está, boludo, ese No pueden recuperar el punto, loco Ni con vehículo lo pueden recuperar Tomamos el objetivo Ay, amigo, no lo pude matar Es uno que tiene armadura Uno que tiene armadura, bueno, está dirigible Ah, lo batieron, eh, lo batieron Tanajá, tanajá, tanajá ¿Qué es eso, amigo? Vamos, flanquea Lo va a salir de acá, ese estaba tirando Perdimos el objetivo, águila Ay, mi Dios Vamos por acá, vamos por acá Bien jugado Me han perdido por poco Por poco, mucho Poco y mucho me han perdido Dice que había llorido Dice que había llorido Perdimos el objetivo, ballena Cagada, ese de los caballos, eh Mierda, ese caballo, amigo Que de Que hemos roto Que está eso, que no se lo pueda matar Uy, boluda ¿Dónde estaba ese? Ahí abajito Bueno, me gustó el tema del sniper, eh A ver si veo algo de acá arriba Ah, imposible, acá es un kilombo, acá Lo batieron A la mierda Batido, batido, batido Nice, nice Bueno, amigo Me estoy afilando, me estoy afilando Con el sniper, eh GG muchachos, me encantó No, 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 no